Por estos días, cuando la salud del líder sudafricano Nelson Mandela acapara la atención del mundo, en Cuba se le recuerda con cariño entrañable. Repasemos datos de la visita de Mandela a la nación caribeña y su relación estrecha con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Estas imágenes son inolvidables para los cubanos. A cualquier cubano le preguntas hoy quién es Mandela y lo coloca entre los grandes hombres que han existido por los siglos en este mundo. Esta fue la primera vez que Nelson Mandela vio a Fidel. En 1991, los cubanos esperaron ansiosos su llegada. Deseaba mucho de venir aquí y visitar a Cuba desde el momento que fui liberado de la prisión. Y me complace mucho que este día haya llegado al fin. La víspera de los Juegos Panamericanos de 1991, que se celebrarían en Cuba, los vivió Mandela en esta isla con intensidad. Recorrió sus calles, fue condecorado y festejada su visita después de largos años de cautiverio. Era un líder que no se fuera cubano. Así que nosotros aquí festejamos la liberación de Mandela, porque además trabajamos por ella en todos los medios de comunicación. Y en el caso de Radio Habana Cuba, lo hicimos especialmente en nuestras emisiones en inglés, dirigidas a Estados Unidos. Cuando se convirtió en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, también estuvieron presentes sus amigos de la isla. Cuba brindó su colaboración sin condiciones al pueblo sudafricano. Es un gran momento para nosotros estar aquí con Fidel, porque lo que Fidel ha hecho por nosotros es difícil de describirlo con palabras. Primero en la lucha contra la apartheid, no tituló por un segundo en darnos toda la ayuda. Y ahora que somos libres, tenemos muchos médicos cubanos trabajando aquí. Como muchos países del mundo, Cuba también acordó a través de su parlamento celebrar cada año el 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela. Para destacar su ejemplo, espíritu indomable y vida ejemplar dedicada al servicio de la humanidad. Estas imágenes quedan para el recuerdo como muestra de admiración mutua de dos pueblos y sus líderes. Fabiola López, Telesur, Lava.